Hola amigos, nos encontramos bajo la fuerza poderosa de la luna llena. Ello nos lleva a que en nuestro interior vayamos a desear mostrarnos como unos grandes aventureros, aunque no debemos olvidarnos de nuestras prioridades, ni de nuestras obligaciones más primordiales, como pueden ser el trabajo y las relaciones, pues tenemos que involucrarnos en aquello que estamos llevando a cabo. Aries, 21 de marzo al 20 de abril. Bueno Aries, durante estos días por vuestra cabeza van a pasar unas grandes ideas de cambios, tanto pueden referirse a un cambio laboral como a otro más personal. Además, los fuertes influjos que vais a recibir de Mercurio os van a hacer revisar todo aquello que tenga relación con vuestro trabajo. Serán unos días en los que veréis qué estrategias queréis seguir y vais a quereros y debéis dejaros también guiar por vuestra intuición. Todavía sigue recibiendo unos fuertes influjos de Júpiter. Ello va a resultar muy favorable sobre todo para la economía. Vais a poner la mirada en el trabajo, buscaréis la forma bien de cómo dar ese cambio que tenéis en mente para aumentar sobre todo vuestros ingresos, demostrando a los demás que todo por lo que habéis luchado os va a traer buenos frutos. Los asuntos que os estaban complicando bastante la vida por fin se resuelven a vuestro favor. Vuestros deseos poco a poco se van a ir haciendo realidad. A nivel sentimental buscaréis que vuestros compromisos se hagan más firmes. Tauro, 21 abril al 21 mayo. Bueno, Tauro, el tránsito de vuestro planeta regente Venus por vuestro signo hará que os centréis más en las relaciones, no solo a nivel de la pareja, sino también en las relaciones con el entorno. Momento de encuentros y será a nivel laboral donde te puedes sentir algo inquieto. Debes buscar nuevas metas, ello es debido a unos rayos disonantes de Marte. Eso sí, tienes que ser leal contigo mismo y seguir tus propias intuiciones para que esta situación te resulte lo más favorable posible. A nivel laboral todavía te queda el tránsito de varios planetas que te están creando pequeñas turbulencias a las que deberás hacer frente. Tu economía cuenta con la ayuda de Mercurio y Venus que harán que poco a poco esta se estabilice, dándote ese respiro, pues como buen Tauro que eres, te gusta siempre tener algo guardado. Para no llevar sobresaltos, en el amor te sentirás más queridos, aunque debes tener cuidado por los fuertes influjos de Venus te convertirán en un gran seductor, lo que hará que todos se queden rendidos a vuestros pies. Géminis, 22 de mayo al 21 de junio. Bueno, Géminis, los fuertes influjos que recibiréis en estos días de vuestro planeta regente Mercurio harán que os entre en dudas sobre una inversión importante que debéis realizar. Piénsera, la compra de una casa o un coche, pues buscaréis que esta os dé unos buenos beneficios en un futuro próximo. Además de otros planetas por tu casa segunda, esta es una casa muy importante, pues nos ayuda a que reconozcan todo el esfuerzo que hemos realizado anteriormente y recibiremos a través de ella el mérito que nos pertenece. Este nos va a resultar muy favorable si afecta sobre todo a nuestro trabajo, pues en el momento en que recibiremos ascensos o bien nuevos contratos. Como Mercurio es el planeta de la comunicación, potenciará el gran negociante que llevéis dentro y ello os va a ayudar sobre todo a aquellos que dentro de vuestro trabajo os dediquéis a las ventas. En el amor, vuestras relaciones también entran en una etapa de equilibrio, pero cuidado, los celos de la pareja pueden ser vuestro mayor inconveniente. Cáncer, 22 de junio al 22 de julio. Bueno, cáncer, el sol acaba de abandonar vuestro signo, pero todavía seguís recibiendo unos fuertes influjos, por ello debéis intentar sacar esos proyectos que tenéis en mente, sobre todo cuanto antes. Durante estos días seguiréis bajo los fuertes aspectos de Venus, harán que vuestro carácter se vea reforzado y como buen cangrejo, que aunque a veces retrocedéis ante las adversidades, escapando de las situaciones un poco complicadas o adversas, en estos momentos, en cambio, vais a saber hacerles frente a todo lo que se os presente. Y nadie va a poder con vosotros. Será un momento altamente positivo para realizar negociaciones o alianzas, pero también reconciliaciones con aquellas personas con las que hayáis tenido alguna divergencia. Además, contáis con los fuertes influjos de Júpiter desde Leo, os va a ayudar a nivel de las realizaciones en vuestro trabajo. La suerte os seguirá acompañando durante un tiempo. A nivel económico vais a recibir una entrada de dinero por sorpresa. En salud, cuidad un poquito los nervios. Serán vuestro peor enemigo. Leo, 23 de julio al 22 de agosto. Bueno, Leo, el tránsito del astro rey por vuestros signos convierte en el signo estrella por excelencia. Todo lo que vais a iniciar en estos días os va a resultar muy favorable, sobre todo en cualquiera de los niveles de vuestra vida, trabajo, amor, economía. Además, estáis bajo la fuerte influencia de Júpiter, que os va a beneficiar doblemente, ya que estos planetas son los más benéficos de todos y os convierten en los más brillantes y afortunados de todos los signos. Júpiter os va a ayudar también a nivel de la profesión, pero, eso sí, también en la economía, atrayendo para vosotros el éxito, reconocimiento o ascensos os esperan. En general, vas a resultar en una etapa muy afortunada, aunque solamente se refiera a la consolidación de vuestro puesto de trabajo. Así que aprovechar al máximo los días que siguen a vuestro cumpleaños, pues es el momento en el que debéis hacer balance de todo lo que deseáis conseguir para hacerlo realidad en este año que os aproxima. En salud, para aquellos que os encontréis un poquito débiles, no os preocupéis, pues tendréis una gran mejoría. Virgo, 23 de agosto al 22 de septiembre. Bueno, Virgo, los fuertes influenciosos que recibiréis en estos días de Venus y de Mercurio os llevarán a mostraros más comunicativos con vuestro entorno. Ello va a resultar muy favorable para aquellos que tengáis negocio, pues os vais a resultar que vais a estar más convincentes atrayendo clientes a vuestro negocio. Aquellos que trabajáis por cuenta ajena también os va a resultar favorable, pues los que os rodean van a apreciar vuestra forma de actuar y de llevar a cabo vuestro trabajo. Aunque donde os podéis notar con más fuerzas a nivel interior, serán unos días muy importantes. Si queréis hacer balance de vuestra vida, sobre todo marcaros unas metas, aunque ello pueda llevaros a encerraros un poquito en vosotros mismos, pero os va a resultar muy favorable iniciando una etapa de vuestra vida donde poco a poco serán haciendo realidad todo lo que deseáis, tanto a nivel laboral como en la economía. A nivel sentimental os mostraréis más dialogantes con vuestra pareja. En la economía procurar mediros un poco, sobre todo a la hora de gastar para no llevaros sorpresas desagradables. En salud, un poquito de meditación os va a ayudar a relajaros. Libra, 23 de septiembre al 22 de octubre. Bueno, Libra, una cuadratura con vuestro signo os puede hacer sentir algo inquietos, sobre todo a la hora de tomar decisiones, pues vuestro orgullo os puede llevar por el camino equivocado, pues muchas de ellas no serán las correctas. Además, la luna llena os va a afectar a nivel de las relaciones, pero para bien, pues desearéis con todas vuestras fuerzas tener vínculos afectivos más firmes. A nivel laboral, durante estos días quizás te ofrezcan un trabajo, pero eso sí, ser cautos y ver los pros y los contras antes de aceptarlo, pues como no os encontréis con la certeza de lo que os conviene, esto os puede llevar por el camino erróneo. A nivel sentimental, notaréis como la complicidad con la pareja crece. Unos días de descanso juntos resultarán muy afortunados. Tu economía, en cambio, va a recibir un fuerte impulso. La suerte te va a acompañar en este sentido. Un pequeño viaje te va a venir muy bien, sobre todo para retomar y tomar energía. Escorpio, 23 de octubre al 22 de noviembre. Bueno, Escorpio, los fuertes flujos que vais a recibir en estos días de Mercurio desde Leo afectarán a vuestro trabajo y a aquellas metas que te has propuesto, sobre todo a largo plazo. Si estás pensando en dar un cambio a tu negocio o bien lanzarte a la creación de uno nuevo, debes medirte un poco y planificarlo muy bien, pues hay personas de tu entorno que no están muy de acuerdo en ello. Céntrate en poner todos tus planes en papel, aunque por otro lado, los fuertes influcos que vais a recibir en estos días del Sol y Marte te vayan a ayudar a que esta semana se convierta en una de las más importantes del año para vosotros, afectando de forma muy favorable a todo lo que tenga que ver con el mundo laboral. Serán unos días de avances, sobre todo en aquellos temas que los teníais un poco parado. Tu futuro económico va a estar cargado de suerte. A este es posible que recibas un regalo que te va a sorprender. En el amor, las relaciones se consolidarán y entrarán en un momento donde la armonía va a resultar vuestra principal esencia. Sagitario, 23 de noviembre al 21 de diciembre. Bueno, Sagitario, los fuertes influcos que recibís en estos días de Mercurio desde Leo y de Júpiter harán que vuestro poder de comunicación y creatividad crezca. Además, debes actuar con bastante prudencia, pues las decisiones con el entorno pueden surgir por la mínima expresión. Si actúas de la forma que te aconsejo, ello te va a ayudar a destacar sobre todo en lo laboral y verás cómo recibes felicitaciones por ello. Además, tus compañeros se van a mostrar cooperantes contigo. De esa forma, ellos se van a convertir en vuestro mejor apoyo para conseguirlo. En el amor, debes intentar solucionar con la pareja esos pequeños problemillas que teníais entre vosotros. De esa forma, os ayudará a sentiros mejor. Una escapada juntos os va a venir muy bien. En cuanto al dinero, no os preocupéis, la suerte os acompañará. En salud, quizás necesites existir alguna reunión para sentirte como más integrado. Capricornio, 22 de diciembre al 20 de enero. Bueno, Capricornio, una fuerte oposición del Sol y Marte con vuestro signo os hará que no estéis parados ni un segundo. Tendréis que desarrollar una intensa actividad y tenéis que hacer frente a algunos inconvenientes que se os presenten. Aunque por un lado os puede resultar incómodo, por otro, va a ser muy beneficioso. Pues serán unos días en que vais a poner todo en orden. A nivel de las relaciones, aunque os sentiréis algo enfadados con el entorno, pero de esa forma os daréis cuenta quiénes son esas personas que os estaban poniendo a traba y obstaculizando vuestro camino. Por ello, os ruego ser prudentes y estar tranquilos. La situación poco a poco va a seguir por el camino acertado. Cuidado con las envidias. En salud, hacer ejercicio físico moderado. Sobre todo, vuestra espalda va a ser la zona más delicada. Acuario, 21 de enero y 19 de febrero. Bueno, Acuario, una contraplosición planetaria desde Leo os va a obligar a centraros más en todos los temas que tengan que ver con la relación con vuestro trabajo. Será un momento en el que debéis estar muy atentos, sobre todo a los cambios que os avecinan. Os deberéis mostrar con más ánimo y más negociadores. Pues esto va a resultar vuestra mejor arma. Además, tendréis que hacer frente a un proyecto en el que os vais a ver implicados, sobre todo con varios compañeros. Por eso, vuestro talante debe ser ese. De alguno de ellos tendrá a escaparse, sobre todo, de sus obligaciones y cargaros a vosotros con ellas. A nivel sentimental, con los fuertes y flujos que vais a recibir de menos, os gustará disfrutar y divertiros con la pareja. Si te encuentras solo, va a ser por poquito tiempo. Cuidado a la hora de realizar viajes. Procura no tener distracciones en la carretera. A nivel económico, en cambio, la situación mejora, recibiendo una entrada de dinero que ya estabas dando por perdida. Piscis, 20 de febrero al 20 de marzo. Bueno, Piscis, Saturno se encuentra retrogrado a tu signo. Será un momento en que deberás sentarte y pensar en cuáles son tus objetivos y a dónde quieres llegar. Aunque en unos primeros momentos te pueda hacer sentir mal, poco a poco te va a llegar y vas a querer dar un nuevo rumbo a tu vida. Este va a resultar muy importante y favorable. Y además, si entráis en un nuevo ciclo, os esperan cambios. Aunque en algún momento penséis que no es lo que queréis, en general va a resultar muy afortunado. Pero no debéis estar pendientes de lo que piensen los demás. Centraros en lo que deseáis vosotros y veréis cómo de esa forma todo mejora a vuestro alrededor. En el amor debéis atender un poquito más a la pareja y así vais a notar cómo mejora vuestra relación. A nivel laboral quizás os espere una nueva e importante experiencia. Adelante, te va a ayudar a triunfar. Y a nivel de la economía, cuida un poco los gastos, un poquito de ahorro te va a venir muy bien. Bueno, solamente me queda felicitar a todos los Leo y suerte para todos en general.